Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en un nuevo videito de un día siendo vendedor de tacos ¡Cuancho el taquero! Y bueno chicos, estamos aquí con Truchita ¡Hola chicos, ¿cómo están? Y también estamos aquí con Catanuncia ¡Hola! Y bueno chicos, recuerden todo el mundo, dejen su like, suscribirse si quieren más un día siendo vendedor de... Así que bueno chicos, ¡vamos con el video! ¡Vamos! ¡Dejen su like! ¡Y activan la campana! ¡Woo! ¡Woo! ¡Vamos Cata, vamos, vamos! ¡Que ya llegamos Catanuncia! ¡Lapidro! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Los nuevos tacos de Don Pancho Catanuncia! ¡De los que tanto nos gustan y son deliciosísimos! ¡Los tacos! ¡Los tacos! ¡Los tacos de Don Pancho! ¡Vamos, vamos, vamos Catanuncia! ¿Sabes qué es lo mejor Cata? ¡Que Dios me jodió! ¡Que traen un nuevo taco especial veganísimo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía! ¡Vamos a verlo! ¡Hola Don Pancho! ¡Buenos días! ¡Holi! ¡Eh! ¿Cómo está Juancho Catanuncia? ¿Cómo andan? ¡Andamos con los pies Don Pancho! ¿Y tú? ¡Sí! ¡Bien, bien! Aquí trabajando todos los días como buen caquero. ¡Venga, venga! ¡Siéntense! ¡Mire! ¡Respirito! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Estos son los mejores asientos! ¡Eh! ¡Que buen servicio! ¡De 10 de 10 de 10, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué va a pedir! ¡Dígame! Mira, yo quiero lo de siempre. Aunque he escuchado que en la nueva carta hay unos tacos veganísimos. ¿Es verdad Don Pancho? ¡Uy! Tiene cilantro, cebolla y piñita, ¿eh? ¡Uy! ¡Lo más delicioso lo que me voy a comer hoy! ¡Qué rico! ¿Y tú qué vas a comer, Catanuncia? Yo quiero un buen taco al pastor La pasta y cilantro Claro que sí Oye, pero Don Pancho ya pregunta ¿Cuánto valen los tacos al pastor? Porque la otra vez que vinieron valían 6 pesos Ay, Patito, 3 pesitos Porque veo que tienes como una cita Muchas gracias, 3 pesitos Lo que nos ahorramos, Catanuncia Uy, 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 uy Catanuncia, ¿qué te está pareciendo la nueva taquería? Mira, está preciosísima Está decorada, hasta con sombreros Tiene su taco gigante arriba y todo Está súper bien decorada La verdad, me gusta mucho Sí, Catanuncia también Con salsita Claro, claro, Don Pancho Con salsita y toda Ya estamos Se están preparando Y todo, ¿y sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Que la salsa habanera de aquí pica un montón No, yo me gusta Está picante No, a ver Muchas gracias Uy, ponen ahora su plato y todo Muchas gracias, Don Pancho A ver, Cata Dale tú la mordida a tu taco al pastor ¿Estás rico? Uy, 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 uy A ver, Cata Te voy a traer una salsa A ver si le agarro una salsa Por aquí Un segundo Toma, Catanuncia ¿Qué? Oh, gracias Ahí está, échale un poco de salsa ¿Qué? ¿Puedo la salsa? Espera, espera Yo que tú le doy esto Yo que tú le doy esto ahorita ¿Agua de salsa? ¿Por qué? No, nada, nada Tú toma Tú cómete el taco así Con mucha salsa Yo voy a comer ¡Pico, mucho! ¡Pico, mucho! Te lo oí, Cata ¡Pico, mucho! ¡Ah, perdón, perdón! ¡Me hiciste! ¡Me hiciste! ¡Me hiciste! ¡Me hiciste! ¡No, tomate el agua de horchata! Tranquila, tranquila, tranquila ¡Ay, casi me muero! Lo siento, Cata Es que te iba a decir eso Que el picante de los tacos de Don Pancho Son los más picantes de todo Minecraft Ay, pues estaba, 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 estaba muy bueno Pero es que picaba mucho Bueno, Cata Termina de tu taco, ¿eh? Porque el mío, veganísimo Es el que más se demora Ahí va, ahí va ¡Hey! Panchito, aquí está tu taco ¡Oh, muchas gracias, Don Pancho! A ver, tíralo ¡Ahí se lo lleva! Ahí está, veganísimo ¡Pero, pero! El especial de la casa Sí, es que el único problema Es que yo me como los tacos de tres mordidas ¡Ahí está! ¡Ah, puede ser de gordo! ¡Bueno! Bueno, Don Pancho Ahí está ¡Aquí le pago! ¡Epa! ¡Epa! ¡Eh! ¡Sí! ¿Mi primo qué? ¿Qué está pasando? ¡No puede ser! ¡Otra vez! ¡No! ¿Para qué le das el coche? ¡No! ¡Ay, no puede ser! ¡Ah! ¡Perdón, perdón! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Ay! Oye, Juancho ¡Eh! Dime, Don Pancho Es que mi primo acaba de atorpellar a alguien ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago así? Tengo que ir a sacarlo de la policía ¡No puede ser! ¡Ay, ese canijo! ¡Vaya! Entonces eso quiere decir que yo... ¡Sí! Te voy a pedir un favor ¿Puedes cuidar el restaurante por mí, por favor? ¿Cuidar el restaurante por ti? ¡Sí! Es que tú eres un cliente muy especial ¡Oh! ¡Madre mía, Cata! ¡Qué gran responsabilidad, Juancho! Bueno, Don Pancho Pero yo te voy a decir una cosa Si usted quiere que yo le cuide el local Por lo menos me tiene que dar Cuatro tacos Y también me tiene que dar Tres pesos ¡No, no, no, no! ¡Me estás robando, carnal! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Son muy buenos, Joder! ¡Pues entonces, vámonos, Cata! ¡Hasta luego! ¡No, está bien, 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 está bien Saliste igual como yo Digo, es que, vamos bien, te explico Oye, pero una cosa, Juancho Dime, Cata Ahora ¿Qué pasa con el paseo y ahora después? ¿Con el paseo? ¿O con la cita que teníamos tú y yo? ¿Sí? Pues toca después, Cata, ahora soy un taquero responsable ¡Sí! ¡Tira para allá! ¡Nos vemos! Bueno, me voy ¡Hasta luego, Cata! Ya sabes dónde encontrarme, estaré aquí trabajando Vale, capaz vengo luego ¡Adiós! Ahora sí, Don Pancho, cuénteme Eh, Juanito, mire, 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 Juanito Te voy a decir Juanito, eh, de cariñito Mire, aquí están los tacos, ya están preparados, eh Dale Van a venir clientes Clientes muy importantes El nombre de Don Pancho es muy reconocido de todo Minecraft, eh Nomás te digo No me vayas a fallar, eh Dale, no te preocupes, yo te voy a fallar Yo sé todo Es más Llego comiendo aquí tantas veces que sé dónde están todas las cosas Aquí está limonada, las salsas Los gorritos mexicanos para los nachos También están los tacos aquí Aquí están los platos Yo conozco todo el local Usted no se preocupe, Don Pancho Están en las mejores manos Bueno, confío en ti, carnal, va Mira, nomás Un ojito No le vas a dar la salsa habanero a cualquier persona, ¿ok? Tiene que verse al 100% mexicano, wey Dale, perfecto Al que no sea 100% mexicano, wey No lo entiendo No, es que si le das esas salsas Capaz y se muere Me demandan Ah, ah, dale Porque pica mucho Dale, perfecto, perfecto Bueno, te dejo, eh Me lo cuidas, eh Dale, Don Pancho Usted no se preocupe Este local está en las mejores manos Ahí están, chicos Dale, carnal Ahí los vidrios Dale, dale ¿Cómo que hay los vidrios? Ay, Dios mío, chicos Y ahora que estoy aquí atendiendo A la taquería 100% mexicano, wey Me voy a volver Con un taquero de verdad 3, 2, 1 ¡Ah! Ahí estamos 100% mexicano Taquería, wey Ahora que esperar Simplemente a que alguien llegue Para atenderlo Como de que no Entra, entra, pásele, pásele Eh, eso es un ¿Buenas le gustaría un taco? ¿What? Nunca había tenido un pollo en mi vida Ok ¿Le gustaría un taco? Tenemos de pollo De carne De vaca De semillas ¿Quieren de semillas? Qué raro Son 3 pesos Aunque no creo que el pollo tenga Está bien Vamos a darle Ay, Dios mío Ay, Dios mío El taco de semillas moradas Con uvas Ah, quiere comer aquí Ay, Dios mío Qué extraño A ver, ya se lo voy a llevar Eh, disculpe Es que los animales No pueden comer en la mesa Yo, yo le entrego esto Y muchas gracias por venir A los tacos de Don Pancho ¿What? Pero salió Yo nunca la había atendida Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esto está cada vez más extraño Pero está bien No pasa nada Aquí yo Eh, don Pancho Eh, don Pancho ¿Qué le pasó a don Pancho? Yo ya no soy don Pancho Ya no soy don Pancho Soy Juancho El carrancho Ah, Juan Oh, ¿eres un primo o qué? No, no soy un primo Simplemente que don Pancho No puede atender Y ahora estoy yo acá atendiendo Como debe ser Pero cuénteme Dale, carnal Pues yo quiero los taquitos De don Pancho Porque él cuida bien Los tacos y la carne Pero bueno, a ver ¿Qué tiene? A ver ¿Qué tiene? ¿Quieres comer aquí O para llevar? Mmm... Para comer aquí Un ratito No quiero descansar Para comer aquí, dale Si quiere puede sentarse En esa mesa Ya le voy llevando Su plato y el menú No se preocupe Uy, chicos Uy, chicos Nuestro primer cliente Ay, Dios mío Yo le voy a ir a atender muy bien Le voy a atender muy bien Bueno, a esa gallina También me pagó el taco Pero no pasa nada Aquí está Bienvenido, señor Espero que disfruten la estadía Y la comida En los tacos don Pancho ¿Qué le gustaría a usted llevar? Y bueno, comer, perdón Dame tres Tres de carnita, por favor Tres de carnita Con mucha salsita Oh, tres de carnita Con mucha salsita Bueno, dale, perfecto Pero una cosa Usted sí puede soportar La salsa habanera, ¿verdad? Híjole, pues yo nací 100% mexicano, güey Oh, dale Pues así, perfecto 100% mexicano Yo le puedo atender Y le puedo dar sus tacos Yo le voy a dar Dos de estos Para llevar Y le voy a dar La sorpresa del pastor Aquí está Perfecto, perfecto, perfecto Le voy a llevar un taco al pastor Y como no Le voy a llevar Una salsita habanera Ahí está Solo una Porque luego se enchile Ay, ay, ay Sonic, acá te traigo Tu taquito Veganito Como siempre Acá Y acá A ver Híjole Qué rico Lo toco de pato Y usted no se preocupe Que por aquí Le voy a poner la salsa Ahí está Uy Salsa habanera Salsa habanera 100% mexicana, güey Híjole Chau, carnal Ya estamos También me gustaría decirle Que también tengo Agüita de De Horchata Y también tengo agüita de De nada más Eh, pues denme ¿Cómo le dicen aquí? Un tequilazo Eh, está lloviendo ¿Cómo que tequilazo? Tengo limonada Ay, Dios mío Mi caca se mojó Bueno, pues a ver Me voy a comer así Porque tengo que ir a salvar A Emi Bueno, no pasa nada A ver Esto está muy extraño Yo le voy a dar a usted La limonada No se preocupe A ver si la tengo por aquí Limonada Cacerita Ahí está Llévenlo para llevar Para llevar Para llevar Ahora que quiere Pero, ¿cómo que ahora lo quiere? Ya, me voy a tomar Salve, carnal Te pago Mira, un parche Que me lo salude, por favor Aparte de Sonic Gracias Dale, dale, hasta luego Uy, uy, uy Pero, ¿qué acelerado Fue ese Sonic? Pero, ¿qué extraño, chicos? Pero, bueno No pasa nada Supongo que no será El cliente más extraño Que yo tenga A ver, a ver Bye Tacos, tacos Taquitos Taquillos Tacos, tacos, tacos Tacos Ay, voy a dormir Voy a decir que va aquí Un rato de olvida Que los tacos de un parche Eh, hola Eh, eh, eh Buenas, señorita Ay, uy Perdón Esto Eh, quería pedir unos tacos Para llevar Unos tacos Unos tacos para llevar Claro Que si tenemos ¿De qué le gustaría? Eh, ¿tiene tacos al pastor? Tacos al pastor Pues claro Es nuestra especialidad ¿Le gustaría unos par de tacos al pastor? Eh, sí Tengo mucha destrucción Que hacer ahora Así que date prisa, por favor Destrucciones Ladybug.es Ay, Dios mío Pues dale, perfecto La voy a estar La voy a tener contenta, chicos Mira, si usted quiere Puede comerse este taquito Con esta salsa Mientras Mientras le tengo su pedido Listo A ver, a ver Le voy Ay, ¿cuánto pica? ¿Cómo? Pica mucho Sí, claro Salsa habanera Ay No me gusta tan picante Pero no te preocupes La entrada no es lo No es lo que más pica Pica más a la salida Ay, no Pero sí pica mucho ¿Puedes ponerme el restante aquí Para llevármelo pronto? Es que en serio Tengo mucho que hacer Dale, dale Tú no te preocupes Que estamos los tacos Más rápidos De toda la ciudad Ahí está Uno, dos Y tres taquitos Perfecto, señora Wow Muchas gracias De nada ¿Cuánto es? Son doce pesos A ver, ahí te dejo un montón Te quedas con la propina Que luego voy a ir a robar un banco ¿Cómo que robar un banco? Bueno, dale Hasta luego Hasta luego No todo el mundo le dio por volar Ay, Dios mío chicos Yo voy a atender a la última persona Ya me voy para mi casa Cierro en la taquería A ver, a ver Si alguien viene Sobres, carnal Ya te cayó la voladora Buenas tardes ¿Cómo estás? Nada Qué buenas tardes Saca el dinero ¿Cómo que saca el dinero? Pero ¿Pero no quiere usted Dejar un taco? No ¿Qué? No, qué bueno ¿Qué taco? ¿Qué? ¿Yo abro inglés o qué? Mira Mira, carnal No, bro Nada que, bro Mira, ya rifaste Mira Mira, tú tienes ahí Unos billetes verdes Un San Juana Así que Rífale, carnal Bueno, está bien Que no me robe Yo le doy todo el dinero Que usted quiera Ahí está Bueno, a ver Mira Te voy a dar un chance Mira Te voy a dejar tu dinero Dame Un mejor taco, por favor Mi mejor El mejor taco que tengas Mi mejor taco Pues dale, dale Son los de Oh, los mejores tacos Son los del ojito Aquí está Nuestro mejor taco A ver Se cayó al suelo, señor Bueno, no pasa nada Taco de ojito A ver No, no, no No, no Señor Señor ¿Qué le? Señor, ¿qué le pasó? Ay, Dios mío ¿Qué opinas? ¿Qué le pasó? Eh No, nada No se intoxicó con el taco De ojo ¿Ya está bien? Sí, sí Yo creo que está bien A ver, señora Dígame ¿Usted qué quiere comer? Solo ignore a ese que está ahí en el suelo ¿Qué quiere comer? Ah, vale Eh, quería comerme un taco ¿De qué tiene? ¿De pollo? Tengo de pollo De birria De estómago También de tripa De chicharrón Tengo al pastor Si puede Si puede Si puede Póngame uno de pollo Con una limonada Y alguna salsita Y me la tomo por aquí Tranquila ¿Qué te parece? Pues dale Perfecto A ver Una limonada casera Un taco Bueno, le voy a dar al pastor Solo porque son los más picantillos Y ya Voy a cerrar todo por aquí También le pongo una salsita Bien de habanera Por aquí señora Este sigue No se preocupe No se preocupe Yo agarré una ramita Y le empecé a pinchar Pero ni modo No se mueve No, no se mueve Déjalo ahí No se preocupe por ese A ver, a ver Señora, lo voy a traer No sé, un plato Dame un segundo Uy, uy, uy Tengo que irme de aquí rápido Antes de que se dé cuenta Que ese está muerto O yo qué sé Uy, uy, uy A ver Le pongo esto por aquí Le pongo su taquito Al pastor Como debe ser Ahí Eh Entonces ya pruébelo Pues se lo puede comer Va Muchas gracias Muchas gracias Dale, 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 dale Chale carnal Ya voy para el último cielo Vámonos Adiós ¿Qué? ¿Y ahora empieza a llover? Ay, no sé chicos Yo soy malísimo Para atender Yo me voy Voy a dejar comiendo esa Amy Y me voy para mi casa ya Que se atiende a la taquería sola Ahí te ves Vámonos 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 Vámonos